Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, martes, martes 31 de marzo del 2020. Ya perdí la cuenta, en serio, ¿en qué día de encierro estamos? Creo que vamos en el 12, no sé, pero bueno, estamos aquí, como siempre, queriendo tener comunicación, comunicación estrecha con ustedes en estas pequeñas participaciones de video. Yo soy Bulmaro Ponce, somos del programa Los Sobrevivientes de Survivors, de su estación Unerradio, estación online, y pues hoy tengo el gusto, tenemos invitada, invitada especial, saludo con mucho cariño, mucho gusto a nuestra querida Sadie Chabán. ¿Cómo estás, Sadie? Hola, ¿qué tal, Bulmar? Muy buen día. ¿Cómo estás tú y cómo están todos? ¿Qué tal? Buenos días. Ahí ya escuchamos a mi querido Leo del Arte, abajo a la derecha, y abajo también la señorita Nayeli Vázquez Solís, quienes pues obviamente somos compañeros de este programa, el programa Los Sobrevivientes. Gracias. Rápidamente, señoras y señores, voy a platicar una breve semblanza de quién es Sadie. Sadie es escritora, es una mujer muy preparada, ella estudió comunicación en la Universidad de Chicago, conoce muchísimos países, conoce más de 44 países, y ella es precisamente escritora de este libro, a ver si me alcanzan a ver. Este libro se llama El Tarbush Rojo, ya nos va a platicar ahorita un poquito de esto, una novela muy bonita, muy interesante, cómo platica Sadie de la niñez de su papá, del pequeño Tufik, así empieza la historia precisamente allá en Líbano, con el pequeño Tufik, y pues la historia interesantísima en quien está basada este libro, la inspiración de su papi, que después viene a México, y bueno, está muy interesante, muy bien relatada, con base en los valores, los valores que, bueno, tanta falta nos hacen en estos días, y por eso tenemos invitada especialmente a nuestra querida Sadie. Sadie, platícanos un poquito de este libro, invita a la gente que lo compre, y platícanos de los valores que son muy importantes, y que tanto nos surgen en estos días. Claro que sí, Maru, muchas gracias, gracias por la presentación tan bonita, y muchas gracias a tu auditorio, que quiero compartir con todos, aparte de ser una historia familiar, y una historia de migración, pues es... ...es una historia de que pasa a todos los migrantes, por múltiples razones. Andamos teniendo ya un problemita ahí con el... Pero salen para buscar, y eso pasa pues en todos los países. ¿Perdona, Maru? No, es que hubo ahí un poquito, como que se congeló la imagen, y entonces te partimos un poquito, Sadie. De acuerdo, repito con gusto, la historia de los migrantes en el mundo, no es, esta no es solo la historia de mi padre, aun cuando es representativa, platicando de su vida, es la historia de todos los migrantes, y así se puebla el mundo, Maru. Esas migraciones en las que todas las familias, y esa es la razón por la que él migra, y por la que muchos migrantes, la mayoría, por diversas razones, migran a otros lugares, de otro país, para el nuestro, de este país, para otro. Y siempre buscando mejores cosas para sus familias, y empiezan esta historia, pero la voy enlazando con los valores, porque a través de la vida he aprendido que los valores, no solo se escriben en las paredes de las compañías, los valores se viven, y bueno, se viven, se aplican, y algunas veces se pierden, se pierden porque, usando una palabra muy común en nuestros tiempos, se desgastan, y qué quiero decir con esto, pues, vas perdiendo, vas perdiendo esa esencia, y se van gastando, cuando, por decirte algo, el valor de la fe, de la confianza, de la credibilidad, se va desgastando, porque encontramos a lo largo de nuestra vida, personas que, que no son capaces de responder con integridad, y con verdad, a nuestro afecto, a nuestro amor, a nuestra entrega, y en el caso de, de un país, pues, el amor a la patria, ¿no? El amor a la patria, que en este momento está sufriendo, y está siendo golpeada, y no solo la nuestra, sino a nivel mundial. Entonces, tenemos que retomar la parte de la confianza, retomar la parte de la credibilidad. Todos sabemos que las relaciones se basan en confianza. No podemos creer en alguien que nos engañe. Y, si la información que tú tienes no es completa, tienes la obligación de buscar algo que la complete, que la haga mejor. No quiero decir que alguien sea poseedor de la verdad absoluta, porque como tal no existe, existen perspectivas de, de cada persona. Pero hay cosas que son universales. No, claro. Como el amor y como la familia. Como el respeto a la vida. Eso es un valor universal. Son valores universales. Y tomando esto como referencia, pues, esto lo traslado a la situación que estamos viviendo. La situación que estamos viviendo hoy en día, Sade, y que la verdad se me antoja como para que esto apenas esté iniciando. Lo comentábamos antes de empezar este video. Tú me comentabas a través del WhatsApp que, bueno, sí, amanecimos con esa noticia de que ahora sí ya se declara la emergencia sanitaria nacional. Ahora sí están tomando las cosas. La buena noticia es que qué bueno que ya se está reaccionando por parte del gobierno. La mejor noticia, creo, es que, pues, gran parte de la ciudadanía ya nos habíamos dado cuenta de que esto era peligroso. Y ya habíamos tomado precauciones, ya muchos. Nosotros, quiero decirte que en la estación, pues, llevamos ya, esta es nuestra tercera semana. Es la tercera semana que estamos ya haciendo la cuarentena. Entonces, ¿qué podemos rescatar de todo esto, Sade? Porque hay algo que me llamó mucho la atención de tu libro. Esta frase con la que tú inicias, que es aprender, apreciar y agradecer. ¿Cómo podemos aprender? ¿Qué podemos aprender, pues, de esta lección, de este encierro? ¿Qué es lo bueno cuando se está dejando el COVID? Y luego, ¿qué apreciamos y qué agradecemos? Tu pregunta es muy interesante, Maro. Es muy importante tener conciencia. Y ser consciente significa saber que lo que hacemos o dejamos de hacer nos impacta a nosotros mismos, si impacta a alguien más, a una comunidad o inclusive al planeta. Y entonces, este debe ser para todos nosotros un ejercicio de conciencia. Un ejercicio de conciencia, de entender que absolutamente todo lo que hacemos va a afectar. Así como lo hemos hecho con el planeta. Tenemos que tener ese ejercicio. Hay un libro de Carl Jung, que es el libro rojo, donde en una anécdota nos dice de un capitán que habla con uno de sus tripulantes. Y le dice, no podemos bajar aquí porque hay cuarentena. Y están en un puerto. Y entonces dice, pues, me siento muy mal porque no puedo ir a abrazar a mi familia y voy a tener que quedarme aquí. Y entonces el capitán empieza a narrarle que en alguna oportunidad él tuvo que quedarse también a bordo. Y se perdió una primavera. Pero durante esa primavera y esa cuarentena que estuvo en el barco, aprendió a valorar. Porque había muchas cosas que no tenía. Lo estaban privando de ir a ese lugar, ¿no? Y de ver las flores y de pasar fuera de su ambiente laboral y del encierro. Le estaban privando de eso. Vamos a aprender a privarnos nosotros también de pequeñas cosas que nos agradan. Tal vez comer un poco menos de lo que comes. Y tal vez entender que cada acción de las personas que están alrededor tuyo son para ayudarte. Para ayudar a tu trabajo, para ayudar a tu vida. No damos gracias ni a la persona que nos sirve el café en la mañana. ¿Qué clase de personas somos? Una sonrisa. Una sonrisa. Oye, Zadí, yo he notado mucho que hay personas que no son, digamos, no es como minimizar a ninguna persona ni nada. Pero hay personas que no tienen los estudios como algunas otras, ¿no? Y a veces los más estudiados son los que menos dan las gracias o piden por favor o agradecen a las personas que le están brindando un servicio o algo así. Hay personas que me ha tocado tan solo vas a un mercado, vas a algún lugar y la gente que está ofreciendo tal vez un servicio, vendiendo un producto, es muy amable. La gente que llega, pide por favor, da las gracias, sonríe, ¿cómo estás? Buenos días, etcétera. Y creo que aquí muchos dicen, ah, qué mal educado eres. Y creo que no influye tanto el tema de la educación en la escuela, sino desde casa. Y creo que ahí es algo muy importante que tú acabas de mencionar, ¿no? Tú acabas de mencionar algo muy importante que es precisamente el agradecer un café, el agradecer que te hagan de desayunar, que te hagan de comer, el agradecer que te tengan limpio, que tu mamá o tus papás o tu esposa o tus hijos, lo que sea, te agradezcan, ¿no? Lo que estás haciendo por ellos, ¿no? Muchas veces hasta se siente como exigencia cuando dicen, es que tú me tienes que hacer de desayunar, es que tú me tienes que hacer de comer, es que tú, ¿por qué no hiciste esto así? Y no es obligación de nadie. Se está dando y es un apoyo y es un núcleo que tiene que formarse dentro del hogar para poder expresar eso fuera de. Y eso es algo bien importante, hay que saber agradecer. Y nosotros no hemos sido nada agradecidos con la madre tierra, ¿eh? Nosotros no hemos sido nada agradecidos con lo que nos brinda día con día. Hablando en el sistema de campo, hablando del tema de los mares, de los ríos, del oxígeno, todo. La verdad es que no hemos sido nada agradecidos. La estamos consumiendo, la estamos destruyendo día con día. Y ahorita esta cuarentena, este, ha habido un tema de, un video que ha rondado en las redes sociales, donde una, una mujer que, no, es que no es vidente, es una, bueno, no tengo el término correcto, pero se dedica a todo este tipo de energías y universales. Española. Este, y. Es la española, por ejemplo. Nube. Nube, Nube de María se llama, ¿no? Así se llama, Nube de María. Y ella precisamente lo dice en su predicción, ¿no? El 2020 van a ser 40 días para la madre tierra. Y creo que es, es poco para lo que merece la madre tierra, ¿no? Yo no sé, pero sí hay que ser muy agradecidos con lo que nos brinda día con día. Así es, es correcto. Y bueno, no lo, no lo reducimos todo, Leonardo, solamente a, a, a buenos modales, ¿no? De, por favor y gracias y con permiso. No, no, no lo reduzcamos a buenos modales. Entonces, porque si decías, claro, mientras más preparadas están las personas o estamos y mientras más dinero tenemos, nos volvemos más intolerantes y nos subimos en una plataforma de que increíble soy. Exacto. No hay humildad. Y la humildad también es un valor, Leonardo. Exacto. Y entonces hemos descubierto, después de tantos y tantos años, que una preparación académica no lo es todo. Exacto. La columna vertebral son los valores. Porque no es que te preparen para ser médico o abogado o periodista. Tienen que prepararte para servir y para amar. Exacto. Para agradecer, para procurar, para cuidar y proteger. Oye, es bien importante eso que acabas de mencionar. Nadie enseña a las personas a amar, ¿no? La verdad es que creo que son muy pocas las personas que se fijan en eso, ¿no? Hay muchas cosas que hay que aprender, pero en realidad hay cosas tan sencillas, tan de día a día que podemos hacer y que no las enseñan o no las enseñamos. Tú lo decías sabiamente, Leonardo. Damos por hecho, ¿verdad? Que tienen que servirnos el desayuno. Exacto. Ya. Asumimos que así debe ser. Pero no es un acto de amor. Oye, y de igual manera, Sadi y Leo, amigos que nos están viendo, tenemos, creemos que tenemos el derecho, el derecho, bueno, ¿cómo decirlo? El simple hecho de tener el oxígeno, el simple hecho de vivir en este planeta, damos por hecho que ya es nuestro, que se nos tiene que dar, ¿no? Algo como lo que tú decías, Sadi, del café. Y, bueno, esto que tú comentas de los valores es lo importante, que también leí en tu libro, que más adelantito vamos a, por favor, si nos permites, ahondar un poquito en tu libro. Los valores. Conocemos muy pocos valores, de entrada. Bueno, yo creo que de entrada, cuando entremos en el tema que nos platiques, primero, ¿qué son los valores? Para que vayamos entendiendo precisamente, ¿no? Y que no se aprenden en la escuela, no se aprenden en la universidad, sino se aprenden desde casa, se aprenden con las vivencias. Y se aprenden con el día a día, ¿no? Con la conciencia que vamos viviendo, que vamos teniendo precisamente en nuestro existir. Y quiero llegar a lo siguiente para cerrar este tema del COVID y poder continuar con lo que es tu libro. Comentábamos la semana pasada, Sadi, que en estas épocas, cuando sucede algo como lo que estamos viviendo, al ser humano se le expresa lo peor o lo mejor que tenemos dentro. Yo hacía alusión, hacía la analogía de cuando fue igual el temblor, el terremoto del 2017, que me impresionaba mucho ver cómo la gente, por un lado, estaba ayudando, y por otro lado, otra gente estaba aprovechando para saquear, para robar. Y desafortunadamente, son las notas que hemos vivido aquí en México también últimamente, en donde la gente que está, la poca gente que está afuera, no todas, pero están aprovechando para ponerse de acuerdo en saquear tiendas, para ver a quién roban, para ver, en la mañana amanecimos con la noticia de que, bueno, cuatro, tres cuates que emplean su ingenio, su ingenio mexicano, pero para robar, para sustraer una máquina de estas, de las que dan dinero. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo día con día. ¿Qué pasa ahí? Tú acabas de decir algo muy importante, que la columna vertebral de toda sociedad y de todo ser humano deben de ser los valores. Así es. Así es. ¿Y es falta de valores? Ya que tocas ese punto, Maro, aquí hablaremos de escrúpulos. Cuando tú empiezas a aprender lo que es bueno y malo, empiezas a tener escrúpulos. Si actúo de esta manera, voy a hacerle daño a alguien. Y entonces no lo haces. Y cuando tú estás en la vida de la delincuencia, se borra eso. Es un freno moral, es una barrera de respeto y de ética y de amor. Y precisamente por eso Alemania perdió la Primera Guerra. Porque empezaron a especular con los alimentos, ¿no? Empezaron a guardarlos y a encarecerlos. Y no solo motivados por ambición, sino no tienen escrúpulos. Pasan por arriba de todo para lograr fines que no son buenos. Entonces, volvemos a los valores. Volvemos a los valores. Si vamos a enseñar valores en casa y a nuestros hijos, tenemos que hablarlo. Siempre verbalizarlo. Porque pueden ver ejemplos, pero tienes que explicarlo. Tienes que explicarlo para que ellos entiendan. Porque pasa como el café. Damos por hecho que lo merecemos. Exactamente. Y no, y no. Por supuesto que la familia es para ayudarse. Es para ayudarse. Si no, ¿para qué la querrías? Vivías solo en una ermita o sola en una ermita. ¿Para qué querrías a la familia? ¿Y para qué quieres a la humanidad? Si no somos capaces de darnos la mano unos y otros. Entonces, verbalizar y externar y hablar de esos valores. Me dijo una vez un maestro en la Facultad de Medicina. Chaban, en una herida, nadie te enseñó antes a verla con compasión. Eso se aprende en casa. Gracias, maestro. Es correcto. Oye, la compasión que también comentaremos en tu libro, que tú platicas precisamente de una etapa en la que tú recibes a tu suegro. Y todo esto que vives precisamente de tener la compasión, de tener empatía, de, como decimos vulgarmente, ponte el zapato para que sientas lo que yo estoy sintiendo con la piedra a la hora que camino, ¿no? Y esos valores y eso que tanto nos hace falta, ¿cuál sería la propuesta, Sadi? ¿Qué falta o qué nos falta o por dónde comenzar? Porque hablamos mucho de la educación. ¿Debiese la Secretaría de Educación Pública insertar una materia específica de valores? Sí, sí hay. Sí hay. Lo que antes, cuando tú estudiaste o yo estudié, era educación cívica. Sí, cívica. Estar los derechos de los demás, etcétera. Ahora tiene, esta materia tiene otro nombre, pero continúa siendo y les siguen hablando a los niños de valores. Pero es algo que no tiene vida y que no cobra sentido hasta que día con día lo estás repitiendo. Los niños necesitan que se repita el mensaje. Tapa a tu hermanito porque están las ventanas abiertas y se quedó dormido en el sofá. No quiero que se enferme. Ninguno. No queremos que se enferme. Vamos a cuidarlo y protegerlo. El mensaje es empatía, compasión, protección, cuidado. Pero tienes que... Como fraternidad, inclusive, ¿no? Claro, claro. El niño no entiende, solamente va y lo tapa. Pero tienes que meter en la conciencia el por qué estás haciendo eso porque somos parte de este mundo. Y mucha gente... Y mucha gente, Sadie, Marona, mucha gente tal vez estarán conmigo de acuerdo. Estamos guardados en casa. Hay unos que no pueden guardarse en casa en la cuarentena porque tienen que salir a trabajar día con día y si no salen a trabajar no comen. Pero hay otras personas que no es necesario que salgan. Y ayer estaba viendo precisamente en redes sociales un tipo que está en Veracruz, que está como turista de la Ciudad de México y dice que él no cree en nada, que todo está muy bien, que él solamente cree en Dios y que... Pues no, que eso es mentira. Ahí es donde empieza una falla en el plan de acción de salud, ¿no? Lo que ayer estaba diciendo el secretario de... el subsecretario de salud que decía que pues hay que estar todos guardados en casa si no con que uno estuviera fuera. Era un peligro porque finalmente era un punto rojo de contagio, ¿no? Él podía llevar ese virus a su casa, sus hijos, a sus amigos, sus amigos, a su familia, etcétera. Y yo he visto, por ejemplo, ahorita tuve que salir a hacer unas compras y ya regresé y sigue habiendo mucha gente en la calle. Sigue habiendo... digo, no como normalmente habría, ¿no? Pero sigue habiendo mucha gente. Ahí es falta de empatía, ahí es falta de valores, ahí es por necesidad, ahí... Sería como muchas cosas que tendríamos que tomar en cuenta, ¿no, Sadi? Sí, tienes que... tienes necesariamente que hacer las compras para poder llevar comida a tu mesa. Exacto. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar y cómo vas a protegerte? Entonces, están pasando ahora un video en que puedes hacer una mascarilla mucho más grande con PET, cortando de una botella transparente la parte central y después le pones unos sostenes de lentes y protege totalmente como una mascarilla enorme de protección como las que usan para soldar y esto. Exacto. O para pintar, ¿no? Que también son como conchas. Exactamente. Entonces, te da más protección y también da más protección a los demás. Exacto. Exactamente. Ok, entonces, tomemos esa idea y pongámoslo a trabajar y protejamos a los demás. Esperemos que sea... Si vamos a salir a comprar es necesario, por supuesto, si no, cómo llevas comida a tu mesa, pero vamos a proteger al empleado, vamos a protegernos nosotros y de, no sé, tres o cuatro personas que vivan en la casa, que salga uno solo. Exacto. Exactamente. Aunado a lo que tú nos estás comentando de que todo viene desde un núcleo de valores y principios. En México hará falta mucho, mucho, mucho esta materia, ¿no? En las personas. Sí, sí, sí. Desde la escuela primaria lo podemos dar desde... De la casa. Exactamente. Reforzarlo en la escuela y hacerlo en casa. Y hacerlo en casa porque olvidamos cosas de verdad esenciales, Leonardo, de verdad esenciales, como el respeto o el respeto a la vida. No es algo que tengamos puestísimo. Y lo que tú dices de la falta de credibilidad, pues la confianza se genera cuando te cumplen la palabra, ¿no? Exacto. Y entonces como sociedad mexicana hubo un punto en que perdimos la confianza en muchas cosas, ¿no? Ya se acabaron los idealistas y los libres pensadores y los que declaraban que amaban a su patria, ¿no? Eso se acabó porque las ambiciones superaron con esa claridad de conciencia, esa transparencia y eso que en filosofía se llama un bien mayor. Puede ser que yo no crea que existe la pandemia, pero voy a actuar para un bien mayor y hacer, tomar y seguir las medidas que me dicen porque tal vez estoy protegiendo a los demás. Claro, claro, claro. Sí, hay personas que son más ignorantes o somos más ignorantes que otros. Exacto. Lo que decíamos hace un rato con la preparación, ¿no? Mucha preparación y te subes en un ladrillo y eres más que los demás. Pues no lo sé. Quien culpa, ¿no? En muchas cosas, pero completamente piedra en otras, por decirte de la mejor manera y con lenguaje coloquial, ¿no? Exactamente. Ah, pues está muy bien. La verdad es que sí tienes mucha razón. Yo creo que esto parte desde nosotros mismos de hacer conciencia. Ya le hemos venido mencionando esto del coronavirus desde que inició Marito y Nah y un servidor y hemos tenido diferentes invitados y hemos caído en lo mismo, ¿no? Trata de cuidarte tú y cuidarás a los demás, ¿no? Viene al tema, ¿no? Lo que tú mencionabas hace un momento, de que para nadie te enseña a amar y si tú no sabes amar, pues menos vas a saber amarte. Y si no te sabes amarte, pues menos vas a saber dar amor. Entonces, ahí, todo parte es de ahí, ¿no? Es correcto. Así es, así es. Conocemos la pasión porque los instintos, pues también los tienen los animales. Exactamente. Nosotros tenemos un poco más de evolución, gracias a Dios. Un poco, un poco. Un poco más de evolución. Un poquito más. No sé, me quiero, Marito, ¿tú qué piensas? No, pues pienso muchas cosas. Fíjate que regresando al libro, porque la verdad que en estos tiempos, y más ahora que tenemos tantos días para estar en casa, bueno, ya lo hemos dicho, independientemente de que, bueno, aprovechemos para hacer la limpieza que no hemos hecho, independientemente de que, por supuesto, ayudar todos los días en las labores del hogar, podemos leer. Y sabemos que México es uno de los países per cápita que menos leemos. Y qué mejor que empezar con una novela, una novela, la verdad, romántica, la verdad, que te la bebes en una tarde, como es el Tarbucho Rojo. Y qué mejor que tenemos aquí a la autora, a nuestra querida Sadi Chaban, para que nos platique un poquito. Te va relatando, desde cómo comienza la vida, te decía, del pequeño, no sé si lo pronuncia bien, Sadi, ¿es Tufik o Taufik? Tufik. Tufik, así como suena, ¿verdad? Tufik, el pequeño Tufik, que precisamente te empieza a llevar Sadi de la mano, el pequeño Tufik, cuando brincaba y jugaba allá, precisamente en su pueblo, que ahí sí no supe leer, el pueblo, Sadi, a ver si ahorita nos dices cómo se dice correctamente, pero precisamente allá, en Arabia, y este... ¿Y bien? ¿Cómo se llama? Tibiet, Jamena, es Tibiet en Montelíbano. Montelíbano, ¿verdad? Montelíbano. En Montelíbano. Sí. Y bueno, y la historia que fíjate que nos parece muy familiar, porque, bueno, tú sabes que nosotros igual, la estación la tenemos en Central Abasto, y toda nuestra vida hemos sido igual comerciantes, y toda nuestra vida hemos tratado con comerciantes, con comerciantes, por supuesto, españoles, con muchos comerciantes libaneses, y bueno, muchas historias igual aquí en México que inician igual, que inician con una persona joven que no tiene muchas posibilidades en su tierra, y que esa hambre de moverse, de salir adelante, lo empuja, como tú bien dices, a emigrar, y en hacer una nueva vida. ¿Cuánta gente viaja al mundo, Sadi, sin saber un idioma, como lo hizo tu padre, y empezar de cero? Y no empezar de cero una vez, sino empezar de cero tres, cuatro veces. Y es precisamente como inicia este libro, pero yo me gustaría que nos platicaras a raíz de tu primer viaje, que es precisamente, se me hizo un acto de amor muy grande de tu parte, que en ese intento precisamente tú de comerte el mundo, la Sadi que estaba estudiando y que empieza a intercambiar cartas con sus primos, y primero en inglés porque todavía no sabía el idioma, el árabe, etcétera, y bueno, empieza a intercambiar, y se da cuenta, algo que tú comentas en el libro, que no existe esto de las redes sociales, que no existe la inmediatez del internet, y que a mí sí me tocó, inclusive, igual, cambiarme cartas y postales con amigos de otras partes del mundo, y que era, la verdad, una maravilla. Tú haces contacto con tu familia, y bueno, vas armando un viaje, que cuando le platicas a tu papá, tu papá de entrada, pues obviamente, como muchos, muchos, muchos de papás que tenemos ya de, con edad avanzada, que lo primero que dicen, la reacción del miedo es, no, no porque no tengo mis papeles, no porque no tengo dinero, no porque no tengo el tiempo, pero sin embargo, logras, logras convencer a tu papi, hacen ese viaje maravilloso, y ahí es donde inicia, y el por qué se llama el Targucho Rojo. Bueno, el Targucho Rojo es un pequeño sombrero que, en realidad, en español, traduciría como bonete, pero, hombre, bonete, me pareció muy español. Entonces, le puse el nombre original, que es Targucho, que es el gorrito turco que lleva a una borla. Es como este. Como, exactamente, para evitarnos, evitarnos toda una serie de explicaciones, viene en la portada del Targucho, ¿no? Entonces, se usaba, y se sigue usando, en Medio Oriente, en Marruecos, en Túnez, Argelia, etc., como parte del vestuario. Y ahora, pues, eso fue una imagen que se me quedó grabada cuando llegué al aeropuerto con papá, porque vi como 40 personas ahí, y había uno con un Targucho Rojo, y le dije, creo que ese es tu hermano, ¿no? Y, en efecto, algo de la sangre te dice, o no sabemos, pero esa fue la imagen en mi primer encuentro con mi familia de Líbano. Oye, importante, perdón, perdón que te interrumpa, importante mencionar, Sally, que tu papá tiene 50 años sin visitar su tierra. A eso voy, a eso voy. Precisamente, eso, después de vivir eso, de llevarlo a ver a su familia después de 50 años, cuando él decía que nadie lo conocería cuando regresáramos, después de estar allá, uno de sus hermanos le dice, Tufik, mi papá te dejó un terreno. ¡Guau! Después de 50 años. Oye, Maru, un amigo, abogado, que leyó mi libro, me dijo, Sadi, lloré, lloré con tu libro. Conozco, soy abogado y he llevado juicios y conozco hermanos que dejan de hablarse por un pedazo de tierra. Y entonces, después de 50 años, le reconoce que tiene ese pedazo de tierra y pide que se lo venda. Y esa demostración de honestidad y de integridad tenía que documentarse. Tenía que documentarse porque son cosas extraordinarias que ya no se ven. Y el motor de todo es el amor, Maru. Así es. Amor, integridad, respeto, justicia. Si no hay nada de eso en tu vida, ¿en qué nos estamos convirtiendo, Maru? Y entonces empiezo con ese relato y a través de todas mis vivencias voy metiendo cosas que he aprendido, pero no solo de esa cultura, sino de muchas culturas. Hoy en día ya conozco 45 países, hablo 6 idiomas. Eso no solo es un dato en el currículum. Eso te permite comunicarte con las personas, entender su forma de pensar, el respeto y la familia, y el amor a la familia. Ese está presente en muchas, muchas culturas. ¿Para que todas, no? Sí, esto es fantástico, ¿no? Es maravilloso. Entonces, a través de las vivencias voy incluyendo valores y después al final ponemos una lista de valores. Con definiciones para que sean accesibles para los niños, ¿no? Y para algunos grandes, ¿por qué no? Hay más de 400 valores. Más de 400. Y en el libro solamente pongo 138. Ya la siguiente. Y yo creo que muchas personas nada más conocen como 10, Adi. Sí, bueno, lo importante es que vivan los otros. Hay muchas personas que no conocen ni 3. No, ni 3. O sea, tú acabas de decir más de 100, ¿no? No, son más de 400. Yo creo que yo no compongo más de 20. Son más de 400 valores. Imagínate. Por supuesto que cada, digamos, empresa o institución, pues está enfocada en diferentes, ¿no? Son prioritarios para esa empresa, ¿no? Ejemplo, si es una empresa financiera, pues la transparencia será. La rendición de cuentas. La honestidad, tal vez. La honestidad, la integridad, la ética. Entonces, ya depende, ¿no? En la familia será el respeto. El amor. La religión será la devoción. La consideración. La compasión. Bueno, hasta ahorita todos los que has mencionado, sí los conozco. Bien. Bien. Bueno, el chiste también es para ti, Carlos. Como decía Sadie, el chiste es para carlos. Y aparte, darlos a conocer, ¿no? Como decía Sadie, es muy importante que a nuestros niños, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, estemos no solamente con el ejemplo, sino estar machacando, muy importante, precisamente todos los valores. No se pierdan este libro en serio, Sadie. ¿Dónde pueden comprar tu libro? Bueno, podemos comprarlo a través de Kindle Amazon, porque ahora, pues, no estamos saliendo a la calle. Entonces, Kindle Amazon tiene la versión digital muy accesible y también podemos adquirirlo en librerías de sótano, como casi todas las sucursales, incluido Guadalajara, y también Péndulo y Fondo de Cultura Económica. A través de los buscadores de Google podemos ver los lugares donde tienen en existencia. Y, bueno, pues, ojalá que puedan leerlo y me encantará compartirlo con ustedes. Ahí está nuevamente, para que lo, para que se lo graben, el tarbush, el tarbush rojo. Búsquenlo. ¿Podría ser un poquito más? ¿Me quedó malito? Au, au, parece que me estoy saliendo, porque tengo muy baja la batería. Sí, oye, no, rápidamente, Sadie, ya para terminar, nadie nos va a decir cuál es el guiso de hoy, que estamos en el encierro. Y, pues, bueno, yo sé que tú también cocinas muy rico por todo lo que leí en tu libro. Tu tía fue una maestra extraordinaria, tu mami cocinaba delicioso, la comida árabe es deliciosa. Pero, pues, bueno, vámonos con esto, precisamente, que nadie nos va a comentar. Muchas gracias. Te tienes que tener un planillo bueno, ¿eh? Oye, no, y la comida árabe tan, tan deliciosa, pero también los postres, ¿no? Los postres son una delicia. Yo no he comido nunca comida árabe. Uy, mi hermano. De entrada, la Gruta del Edén, tienes que conocerla aquí en Churubusco. Este, muy famoso, muy buen lugar. Y hay otro en el centro que no me acuerdo, creo que es, este, ¿cómo se llama, Sadie? Este... El Emir. El Emir. El Emir y está la nueva libanesa. El Emir, ahí que llevaba a mi papá de pequeño, nos llevaba a comer ahí. El Emir. Voy a ir, ¿eh? Me voy a dar una vuelta. Ahora que pase todo esto, porque ahorita voy a ir a darme nada más la vuelta, porque está cerrado, me imagino, ¿no? O sea... Hay otro en Vertis. Hay otro en Vertis. El doctor en Vertis 1111. Sí. ¿Verdad? Este, que yo he comido también. Inclusive, inclusive hay hasta show de este, ¿cómo se llama este? Belly Dance, ¿cómo se llama el baile? Belly Dance. Sí. Belly Dance los viernes, sábado, domingo. ¿Verdad? ¿Verdad? Exactamente. Muy rica, muy rica la comida ahí, la comida grave. ¿Estamos hablando? ¿Se le antojó la comida tal vez árabe? No sé. ¿Qué pudo haber pasado? Mi querida Anai, ¿estás por ahí? No, tiene complicaciones. Tiene complicaciones. Bueno, pues más tarde, más tarde lo hacemos. Sadi, te agradezco mucho tu participación. Me gustaría después platicar contigo, si nos lo permites, tenemos muchos días. Hay muchas cosas que platicar. Hay que platicar de la reencarnación, hay que platicar de esas cosas que son como metafísicas un poquito más, más, ¿cómo decirlo? Más elevadas. Encantada, Amaro, cuando tú quieras, yo estoy a sus órdenes y a las órdenes de tu auditorio, de todas las personas. Un gusto, de verdad, compartir con ustedes. Oye, ¿cómo te sigue la gente rápidamente en las redes? ¿Tienes alguna página? Sadi Chaban en Facebook y también Sadi Chaban arroba yahoo.com si quieren enviarme comentarios. Muy bien. Y bueno, pues a través de Google pueden encontrar videos del Tarbush y todo eso. Perfectamente. Muchas gracias, Ay, muchas gracias, Lito, muchas gracias a nadie que tuvimos broncas con ella y que creo que no nos escucha, pero pues estamos pendientes para el día de mañana. Que tengan bonita tarde. Sí los escucho, sí los estoy escuchando. Es que mi computadora. Dicen, ay, espérenme, no me corten. Dice que siempre sí. A ver, Celay. No, es que mi computadora anda medio loca. No, con razón. Muy bien. Tienes cinco segundos para decirnos tu platillo de hoy. Uno, dos, tres. Son pechugas rellenas. Son pechugas rellenas. Bueno, van a comprar una pechuga. La van a pedir en bistec. En la cremería van a comprar un cuarto de queso amarillo. Yo le pongo manchego. O puede ser el amarillo del que venden en sobrecitos. Ok. Depende del que les guste. Y jamón, un cuarto de jamón también. Van a comprar pan molido. Anteriormente ya habíamos ocupado pan molido. Entonces, ahí deben de tener guardadito. Ok. Entonces, le van a poner tantita sal a su pechuga porque la van a pedir en bistec sin hueso. Le van a poner una rebanadita de jamón, una rebanadita de queso, del queso que les guste. Lo van a cerrar. Le van a poner, van a revolver un huevo. Le van a echar la yema del huevo. La van a pasar en harina y después en el pan molido. Y después se fría. Y así se saca, se va a acompañar con una ensalada de pepino con zanahoria. Zanahoria. Ok. Y ya. Es la receta más fácil que pude haber dicho en menos de cinco segundos. Bueno, muy bien. La ven porque no hay programas que los atrapen al 100%. Y bueno, la radio, que a muchos sí les gusta la radio, ¿no? Entonces, cuando están escuchando la radio de las diferentes estaciones musicales o informativas, pues bueno, ahí ya depende del género que le guste a la gente. Pero finalmente es información del COVID, lo que hemos venido escuchando. No hay que dejar de lado el otro tema del sarampión, que también se está desatando este virus, que empieza a pegar un poquito más fuerte. Entonces, hay que estar atentos a todo lo que está pasando a nivel mundial y nacional. En este caso, por ejemplo, con el tema de las playas, ya las cerraron. Algunas playas en el norte del país, las están cerrando porque la gente no deja de ir a las playas. Entonces, pues bueno, es como en Veracruz. Ayer también mucha gente andaba ahí por el puerto de Veracruz diciendo que no había ningún problema. Que no había problema. Que si se tenían que morir, pues ni antes ni después. De esas frases o esos refrenes que conocemos que dicen, cuando te toca, te toca. Entonces, sí, contestaba la gente. ¿Cómo ves? No, pues muy mal. Muy mal. Oigan, pues ahí está. Oye, qué bueno que regresó Sadie para que nos despedamos de ella. No sé si nos está escuchando. Nos está escuchando, Sadie. Quería que nos pidiéramos con la frase, no sé si la diga bien. Es Soma Hop Iwasari. ¿Está bien dicha? Creo que no tenemos audio de Sadie. Es que tiene bloqueado el micro. Tiene bloqueado su micro, sí. Bueno, ahí está. Ah, te escuchamos. Hop. Saj. Mazare. Salud, amor y dinero. Ahí está. Sí lo dije bien. Soma Hop Mazare. Sí, salud, amor y dinero. Igual que nuestra cultura. ¿Verdad? Igual que nuestra cultura. Por eso estamos hermanados. Exactamente. Muchas palabras que hoy recordamos, Sadie, que muchas palabras, pues, tienen que ver con ustedes, con los españoles, los españoles con nosotros. Y finalmente, ¿cuántos años, cuántos siglos no estuvieron nominados también, nominados los españoles por los árabes? Entonces, sí, tenemos muchas costumbres y muchas palabras. Gracias a Dios. Así es. Muchas gracias. Sadie, gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias a todo el auditorio. Igualmente, estamos en contacto. Buenas semanas a todos. Igualmente, gracias. Gracias, gracias, Adito. Gracias, Naye. Gracias, gracias. Gracias, bye. Cuídense, bye.